Hola a todos. Esta vez hay noticias sobre Yanirán Berrios, es que resulta que un youtuber llegó a su puesto en el centro de San Salvador a proponerle un reto y consistía en regalar todo su producto para hacer un total de 100 dólares y él le pagaría. Buen acto el que hizo el youtuber, y que bueno que personas así se le están acercando a ayudarle a Yanirán Berrios. Saludos. 100 dólares. ¿100 dólares? 100 dólares. 100 dólares de producto, no sé si los tienen, no sé si están aquí, pero yo lo que quiero es comprarle 100 dólares de producto y regalarlo ahorita. Regalarlo, así a los locos, a quien sean. Sean vendedores, a mí no me importa si usted entra ahí a la Cisaliana, a mí no me importa, usted regáselo a quien sea. Pero hay una regla, hay un par de reglitas para ver si se puede realizar y hacerlo un poco más divertido. Yo quiero ver si usted lo puede hacer en 5 minutos. En 5 minutos. En 5 minutos. En 5 minutos. Yo quiero ver si usted lo puede hacer en 5 minutos y la carreta no la va a poder mover de acá. No. No la va a poder mover de acá. Usted puede llenar bolsas, lo que te quiera, pero no va a poder mover la carreta de acá. No va a poder mover la carreta de acá. No va a poder mover la carreta de acá. Creo que voy a mover, creo que no. Y otra cosa que a mí me gustaría, ¿verdad? De que tal vez para hacerlo un poquito más fácil usted, que tal vez agarre en dólares y regalarle un dólar por persona, un dólar por persona, un dólar por persona. Sí, ya entiendo. Hasta donde llegue. ¿Me entienden? Si no llega a los 100, está bien. Pero yo creo en usted, yo creo que usted le va a poder, ya se siente preparada, ya se siente lista mentalmente, físicamente, emocionalmente. Pues yo digo que si voy a poder, pero lo voy a intentar. No, por eso le digo yo de que hay que intentarlo, ¿me entienden? Y ahí, ahí rápidamente, ahí saludando. ¿Ya? ¡Ah, me robó! Como cuatro segundos, pero está bien, está bien. Vaya, pues dele, dele con todo, pues dele con todo. Vaya. Una graciosa regalada. Tome, agarre. Tome. Dos. Bebe, tome. Tres. Cuatro. Cinco. Una por persona, una por persona, acá. Tome. Seis. Pere, pere, pere. Siete, ocho, nueve. Pere, 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 pere. Vaya. Pere, 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 maba. Pere, 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 pere. Tranquilo, hermano, te va a dar, puchica. Y vos estaba ahí, como que no te va a dar, veo. ¿Cómo está? Trece. Catorce. Quince. Seis. ¿Para qué no nos confundamos? Puchica, dos bozas va a agarrar de un solo. Oiga, pero mire, cuando la gente se pone loco a querer. Gracias. Veintiséis. Veintisiete. Veintiocho. Veintinueve. Treinta. Treinta y uno. Gracias, gracias. Treinta y dos. Vaya. Treinta y tres, treinta y cuatro. Buena la dinámica, ¿cómo se siente? Sí, claro que sí. Algo cansado, pero sí, porque no tenía mucha venta también, ¿verdad? Pero estuve divertido. Pero estuvo muy divertido. La verdad, me he admirado. Y es como que me estoy despidiendo y no le estoy pagando. Veintisiete. Uno, dos, tres, cuatro. Yo le dije cincuenta y cinco. Sí. Digámoslo, digamos, cerrémoslo a los sesenta. A los sesenta. A los sesenta. Y yo sé que no completamos los cien, pero lo voy a los otros cuarenta. Para usted, ¿me entienden? Ahí, tranquila. Ahí, tranquila. Ahí para aportarle y ayudarle en algo, ¿me entienden? Simplemente ahí una contribución a su sueño, a su visión. Todos tenemos sueños, todos tenemos visiones. Y entonces, que nadie diga que no se puede hacer. Usted sabe muy bien. No, claro que no. Pues yo estoy muy contenta. Pues son cien dólares que no vendemos en un ratito. La verdad, muchas gracias, lo agradezco. Y que Dios me lo bendiga, porque todos sabemos que no vendemos acá en un rato. Claro que sí.